Y se sintió desde el comienzo del acto, la verdad que como dijo el pastor al principio, creo que uno de los actos en la Argentina que nos convoca y más a uno en particular y que nos conmueve, pero se ha demostrado que hoy la ciudadanía estuvo conectada y conmovida durante todo el acto, es el Día del Veterano de Guerra, así que simplemente agradecer al pueblo y orgulloso y emocionado de poder tener con los camaradas que tengo y recordar a todos los camaradas del país y sobre todo a los que murieron en combate y los más de 500 que se suicidaron en estos 35 años después de la guerra. Fragmentos de un libro, el testimonio de tu hermano, todo seguramente cosas muy profundas para vos. Muy íntimas, qué sé, a uno le toca esta función, pero hay mucha gente que no conoce lo que nos tocó vivir, lo que me tocó vivir por ahí en otros tiempos, con mucha bronca también porque algunos decían que uno no estuvo en combate, que fue un invento, pero la conciencia tranquila que junto a mis camaradas y quien te habla dimos todo en esos meses en Malvinas y nos sentimos orgullosos como argentinos sobre todo. Por eso nos duele la división, nos duele que se mate por una piña en un partido de fútbol, que nuestros chicos sean violentos, que se droguen. Creo que todos debemos asumir un rol como papá y no delegar siempre el problema nuestro en lo otro. Y nosotros no renegamos que nos tocó, sufrimos, pero más sufrimos cuando nos dimos cuenta cuando volvimos que nos trasladaban de noche, que nos ocultaron, no nos dábamos cuenta en ese momento, que nos discriminaron dentro del mismo ejército y nos trataron de que la guerra se perdió por culpa nuestra. Pasaron muchas cosas en la Argentina, no solo con nosotros, sino con muchas injusticias a lo largo de su historia. Y es el momento de empezar a construir una Argentina nueva, sin rencores, sin echarle la culpa al otro, sino pensando en positivo para adelante y pensando en nuestros hijos y nuestros nietos.